La actriz colombiana de 32 años, quien fue presentada como parte del nuevo elenco de la obra ¿Por qué los hombres aman las cabras? Punto 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 apóstrofe abrió su corazón para hablar sobre una difícil situación familiar que vivió, ya que su padre era alcohólico, la ex concursante, de mira quien bailar reconoció, debido al trago hubo maltrato y por supuesto mi mamá dijo no más signo de exclamación abierta o es mi hija o ella va a terminar muy mal con esta situación, y ella me agarró a mí y dijo nos vamos de aquí Además no tuvo reparos en decir que va a terapia Voy cada ocho días pero no por eso específicamente, me parece que el cerebro es un músculo más, y hay que entrenar el cerebro, y me encanta como entenderme a mí misma, entender todo mi pasado Por eso el tema del alcoholismo de mi papá lo he aceptado tan bien ahora de adulto porque yo lo sané, lo solté, yo he hecho terapia de sentarme enfrente de él y decirle, yo suelto esto y tú me hiciste ser la mujer que soy yo Finalizó diciendo que ella se aleja de los hombres en quienes detecta indicios de esta enfermedad No, 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 no